Bueno y en Costa Rica estuvo el exalcalde venezolano y preso político venezolano Antonio Ledesma quien abogó en esta nación de Centroamérica por la crisis humanitaria que atraviesa el país suramericano y la situación de los refugiados venezolanos que se encuentran en todas partes del mundo especialmente en el continente americano. A continuación vamos a ver un extracto de la entrevista que en exclusiva le concedió a nuestro compañero Gustavo Velasco para el programa Al Cierre que usted podrá disfrutar el próximo miércoles a las 7 y media por aquí por CB24. Veamos. Y agradecer a CB24 esta oportunidad porque sé que estas pantallas, esta imagen, esta señal llega a muchas partes del mundo muy especialmente en el ámbito latinoamericano para que conozcan la situación de nuestro país un país con un pueblo padeciendo una catástrofe humanitaria donde hay gente que se acuesta con hambre porque no tiene como comer, niños que mueren diariamente por desnutrición, seres humanos como mujeres por ejemplo que padecen de una enfermedad como cáncer de mama que están muriendo más de 40 mujeres diariamente porque no tienen acceso a los servicios de quimioterapia un pueblo que ve como su población huye en estampida. Tenemos un éxodo que ya supera el 12% de la población nacional y son compatriotas que no sabemos hacer turismo sino que somos espantados por la tragedia social, económica y política. El vicepresidente Mike Pence al bajarse del avión que lo llevó a Lima, la primera reunión que se tuvo fue con nosotros y directamente tuvimos la oportunidad de pedirle primero que Venezuela necesita que el régimen o el gobierno de Estados Unidos mejor dicho, intensifique las sanciones y esto me permite aclarar a través de este programa al cierre que no son sanciones contra el pueblo como lo ha querido vender la dictadura venezolana son sanciones contra individuos que están coludidos con el narcotráfico o que están relacionados con el terrorismo internacional o que han sido responsabilizados por la comisión de clímenes de ley humanidad o dicho de manera más amplia por ser violadores de derechos humanos y yo no quiero hablar de eso porque es como petulante porque qué importa lo que me ocurra a mí, lo que me haya pasado a mí, lo que haya sufrido mi familia yo creo que aquí lo que más cuenta es que tengamos en cuenta que en Venezuela están muriendo niñitos que pudieron ser tu hijo o mis hijos o mis nietos que en mi país están muriendo mujeres, que en mi país están siendo asesinados un promedio de 43 jóvenes diariamente, que en Venezuela 9 de cada 10 ciudadanos no tienen cómo comprar alimentos, que en Venezuela tenemos una situación de catástrofe que necesitamos resolver y por eso estimé que yo era mucho más útil corriendo el riesgo de fugarme, de liberarme, de autoliberarme para sumar mi voz a los millones de venezolanos que estamos en la diáspora yo no voy a polemizar con Falcón porque yo creo que el objetivo nuestro es salir del dictador mi problema es Maduro, el problema de los venezolanos es Maduro y mientras Maduro siga en el solio presidencial de Miraflores no se va a poder resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis política ni vamos a poder observar el sol de la libertad colgado en las ventanas de los hogares del país de allí que yo creo que no podemos desviar el tiro yo creo que tenemos que colocar el foco en la causa de la tragedia y la causa de la tragedia es Maduro yo lo que sí puedo decir es que los que estamos en el exilio tenemos el alma desgarrada porque Venezuela está allá, el territorio está allá pero Venezuela es más que un territorio, Venezuela es un sentimiento Venezuela es una emoción, Venezuela es un destino, Venezuela es un compromiso y yo tengo Venezuela aquí en mi corazón y de la gente que ha salido te puedo decir que a donde voy me consigo con venezolanos y los visito lo que vi en Lima es realmente muy duro muy duro encontrarte con mujeres profesionales que todavía no han resuelto su situación de estabilidad laboral y ahorita el sueño de esa venezolana es conseguir un colchón porque están durmiendo en el piso Bueno y la entrevista completa que le hizo, que le realizó Gustavo Velasco Antonio Ledesma, exalcalde venezolano y además perseguido, preso político, exiliado político venezolano usted la podrá disfrutar el próximo miércoles a las 7 y media aquí por CB24 en el programa Al Cierre ¡Gracias! ¡Gracias!